Esta semana se disputan los juegos de vuelta en los cuartos de final de la Liga CONCACAF 2022 y por eso hoy les traigo la previa de cada uno de los cuatro partidos junto con mis pronósticos de cuáles son los equipos favoritos para avanzar a las semifinales. Y esta semana que no solamente hay fútbol internacional de clubes aquí en la CONCACAF sino que regresa también allá en el viejo continente, partidos de Champions, Europa, Conference aparte de estos de Liga CONCACAF, entonces se hace imposible seguirle la pista a todos los partidos que queremos y para eso es que funciona la app OneFootball, ahí pueden descargar esta aplicación y seguir sus partidos favoritos a los equipos en donde están los legionarios de la CONCACAF seguir a los equipos de aquí, también los del viejo continente y les van a llegar actualizaciones al celular bueno, solamente van al link que les dejo en la primera línea de la descripción descargan gratis OneFootball y como les digo, así pueden seguir todos estos partidos que se hace imposible verlos todos al mismo tiempo. Pero ahora sí hablemos de la previa de lo que va a suceder esta semana en la Liga CONCACAF porque no solamente tendremos ya a los equipos clasificados para las semifinales sino también a los seis equipos que van a clasificar desde esta competición a la Liga de Campeones de la CONCACAF 2023 porque estarán los cuatro semifinalistas y también podremos definir a los dos equipos de los que queden eliminados en esta ronda de cuartos de final entonces regresamos a esa famosa tabla que hemos estado repasando en los últimos días que ya pueden ver en pantalla y que les repito que aquí solamente se toman en cuenta los partidos de octavos y cuartos de final porque aunque hay equipos como Real España o Alajulense que vienen desde la ronda previa no se cuentan esos partidos porque hay equipos que solamente estaban sembrados directamente en octavos de final y entonces pues no sería justo estar tomando en cuenta partidos que otros no tenían que disputar entonces solamente los cuatro partidos de octavos y cuartos de final son los que se toman en cuenta para esta tabla y aquí les recuerdo que esta tabla termina siendo indiferente para los cuatro equipos que avancen a las semifinales esta tabla va a importar al final después de lo que suceda esta semana solo para los cuatro equipos que queden eliminados en esta ronda de los cuartos de final entonces por ejemplo si el Real España, el Alajulense, el Olimpia y el Motagua avanzan a la siguiente ronda pues entonces esta tabla les deja de importar y empieza a importar para los otros cuatro equipos entonces teniendo todo esto claro repasamos Real España en primer lugar nueve puntos luego Alajulense, Olimpia, Motagua con siete ahí el gol diferencia es el que los diferencia justamente luego tenemos a la Alianza con seis puntos Tauro con cinco, Drianjen con cuatro y el Herediano en el fondo con tres y les recuerdo que el Real España ya tiene su boleto en mano para la Liga de Campeones no hay ningún escenario que pueda suceder durante esta semana que deja el equipo Catracho fuera de la máxima competición de clubes de nuestra región así que ya el Real España será uno de esos seis equipos ya sea clasificando directamente a las semifinales pero aunque quede eliminado en esta ronda su rendimiento le permite ser uno de esos dos mejores de los eliminados en esta ronda de cuartos de final y por ende como les digo no hay forma de que quede eliminado faltan por definir los otros cinco equipos pero hay unos que tienen un panorama muy positivo como Alajulense, Olimpia, Motagua es realmente complicado que estos equipos se queden por fuera y tendrían que suceder locuras pero igualmente todavía no tienen el boleto asegurado y todos esos escenarios son todavía posibles entonces no se puede asegurar su clasificación mientras que para equipos como Drianjen y Herediano que están en el fondo de la tabla y no solamente eso sino que también tienen completamente en contra el marcador y parece complicado que puedan conseguir la clasificación en semifinales entonces para estos equipos si se pone un poco cuesta arriba así que deberán necesariamente remontar sus series para poder entrar a la liga de campeones de la CONCACAF hay escenarios en donde el Herediano aún queda eliminado pero podría clasificar como uno de los dos mejores eliminados igualmente con el Drianjen pero como les digo es muy complicado y para estos equipos lo mejor es buscar la clasificación a la siguiente ronda para quedarse con su boleto y vemos aquí el cuadro del torneo para recordar como serán los enfrentamientos en la siguiente ronda el que avance entre el Tauro y el Motagua se va a enfrentar al ganador de la serie entre el Olimpia y el Drianjen mientras que al otro lado el que avance entre Herediano y Real España se va a enfrentar al ganador de la serie entre Alajuelense y Alianza en unas semifinales que se van a disputar en el próximo mes de octubre y que ya luego repasaremos con más detalle pero era nada más para recordar cómo es que serán eventualmente esos partidos y ahora sigamos con mis pronósticos arrancamos con el único partido que se va a disputar el día de mañana martes cuando el Alajuelense Tico reciba al Alianza salvadoreño en el estadio Alejandro Morera Soto de Alajuela aquí en Costa Rica serie que se encuentra con ventaja para el conjunto de Costa Rica 1 por 0 y que inicialmente le di 60% al Alajuelense 40% al Alianza y ahora lo voy a aumentar un poco 65% para el conjunto de Costa Rica 35% para el equipo proveniente de El Salvador justamente por esa ventaja que consiguió el Alajuelense en el partido de ida allá en el estadio Cuscatlán no solamente se trae la victoria la ventaja también en la serie sino que consigue ese gol en condición de visitante que le da un poco más de seguridad y es que justamente lo estábamos comentando en la previa para el Alianza la esperanza era conseguir algo en casa allá en el Cuscatlán con su gente con la ventaja que todo esto conllevaba y no logró ni siquiera sacar el empate terminan perdiendo y esto les pone completamente cuesta arriba la serie tendrán que venir a buscarla aquí a territorio costarricense y no sé si más bien soy muy generoso con el porcentaje por eso mismo no tanto por lo que hace al Alajuelense sino por lo que deja de hacer el Alianza en la ida y que ahora tiene que corregirlo en estos 90 minutos restantes y que parece muy complicado que pueda hacerlo entonces por eso es que más o menos mantengo el porcentaje lo aumento por la ventaja pero más o menos la serie se está desarrollando como lo estaba comentando en la previa continuamos con el único juego del miércoles cuando el Tauro Panameño reciba al Motagua de Honduras en el estadio universitario de Penonome serie que se encuentra 0 por 0 no hubo goles en la ida y que inicialmente le di 35% al Tauro 65% al Motagua y lo tengo que nivelar 45% para el conjunto local 55% para el visitante en una serie que hay que analizar mucho lo que sucedió no tanto el resultado porque es cierto que el Tauro consigue un muy buen resultado allá en territorio hondureño pero es que el Motagua fue muy superior no pudo traducir toda esta superioridad en el marcador esto es evidente pero si la serie continúa con esta tendencia debería seguir teniendo la ventaja el conjunto catracho el tema está en que el Tauro consigue ese muy buen resultado ahora me parece que tiene que cambiar completamente su forma de jugar porque tiene que ir más al ataque empezar a proponer y no dejar que el Motagua se le venga encima otros 90 minutos entonces me parece que este será un partido muy distinto mucho más abierto y que va a propiciar que los dos equipos puedan terminar anotando así que veremos cuál es el que puede aprovechar y traducir eso en el marcador si como les digo pues el Motagua no consigue un buen resultado allá en la ida se le complica esta serie mientras que para el Tauro fue una muy buena transacción y veremos si puede ahora en casa traducir todo esto y conseguir un pase a las semifinales y llegamos a los últimos dos partidos que serán este próximo jueves el primero de ellos en el que el Herediano de Costa Rica reciba al Real España de Honduras en el Estadio Nacional de Costa Rica serie que se encuentra uno por tres con ventaja para el Real España y que inicialmente le di 45% al Herediano 55% al conjunto Catracho y evidentemente tengo que aumentarlo 30% para el conjunto local 70% para el Real España esto evidentemente por lo que sucedió en la ida pero no tanto por el marcador sino por cómo se dio el partido porque el Herediano en los tres juegos que ha disputado en esta liga con Kaká no ha podido traducir para nada lo bien que le ha estado yendo en la liga costarricense en donde está aplastando a todos sus rivales pero es que francamente frente al Pacific y ahora frente al Real España no ha podido verse ni siquiera cerca de bien entonces el Herediano pues tiene muy cuesta arriba no solamente el marcador que tiene que anotar dos goles evitar que el Real España también le anote sino que de nuevo no está jugando bien y se ve muy complicado frente a un Real España que viene muy fuerte y que difícilmente le va a dar tantas ventajas como para que pueda remontar la serie sin embargo el único o la única luz de esperanza que le estoy dando al Herediano y que esto también lo comenté después de los partidos en la ida es ese gol que consigue en condición de visitante y que como les estaba diciendo pues algo de esperanza les puede dar sin embargo muy complicado para el conjunto de Costa Rica darle la vuelta por el marcador y por como están jugando y finalmente tendremos el duelo entre el Olimpio Hondureño y el Dirian Gen de Nicaragua en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula aquí hay una confusión porque según todos los anuncios oficiales de la CONCACAF el partido será en el Estadio Olímpico Metropolitano también de San Pedro Sula sin embargo el Olimpia en sus redes y ya inició la venta de entradas son para el Estadio Francisco Morazán entonces supongo que será en ese estadio pero la CONCACAF no ha anunciado ni ha actualizado la sede de este partido entonces bueno nada más dejo ahí esa confusión lo que sabemos es que será en San Pedro Sula ya sea en el Francisco Morazán o en el Olímpico Metropolitano pero bueno serie que se encuentra 4 por 0 con ventaja para el conjunto de Honduras y que inicialmente les di 65% a ellos y 35% para el Dirian Gen y aquí poco que comentar 99% para el Olimpia 1% para el Dirian Gen en una serie que no solamente tiene una aplastante ventaja del Olimpia que además va a cerrar en casa y que consiguió esos 4 goles en condición de visitante en Nicaragua entonces si el Dirian Gen en su propia casa cayó goleado pues que vamos a comentar y que podría llegar a hacer ya ahora a territorio hondureño creo que nada más salvar el orgullo ver si puede hacerle un buen partido al Olimpia de visita para lavarse un poco la cara de lo que sucedió la semana anterior pero es que es prácticamente un milagro lo que necesita el Dirian Gen anotarle 4 goles en territorio hondureño al Olimpia y además evitar que le anoten a ellos porque si no ya empiezan a ser 5 los que necesita o 6 o 7 y se le empieza a complicar muchísimo al cacique Dirian Gen su estancia en esta liga con Kaká pero además también tiene que buscar los puntos para ver si puede aún quedando eliminado clasificar a la liga de campeones entonces pues aún queda ese orgullo y esas ganas del Dirian Gen de hacer un buen partido allá en San Pedro Sula entonces veremos que sucede y como siempre quiero conocer sus opiniones aquí abajo en los comentarios de lo que puede suceder en estos partidos de vuelta de cuáles son los equipos favoritos para avanzar a la siguiente ronda y de cuáles serán los resultados entonces voy a estar leyendo todo lo que dejen aquí abajo recuerden suscribirse al canal para seguir muy de cerca lo que sucede en esta liga con Kaká 2022 y lo que va a suceder luego ya en las semifinales y en el cierre de esta edición del torneo si les gustó este video por favor dejen un like me ayuda muchísimo para seguir cubriendo todos estos torneos regionales de la CONCACAF muchísimas gracias por verlo y nos vemos en la próxima